La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Te vas con Sara? ¿Me estás con Sara? ¿Me estás con Sara? Así tú ahora El señor Pabona, ¿no? El señor Pabona, ¿no? El señor Pabona, ¿no? ¿Qué es lo que tú? No, no. ¿Qué? Porque si hay muchos hijos, si hay muchos hijos, ni siquiera hay muchos hijos. O sea, hay muchos hijos. ¿Qué es lo que tenemos? No, no. ¿Qué es lo que tenemos? porque. Fanny, dime la verdad. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle la verdad? ¿Puedo decirle? ¿No es muy serio? No es lo serio, Fanny. En tout cas, cuando tú tienes que irte a ganar, no quiero decirle. Que tu crie o no, yo no soy aquí. no es el problema me quiero decir Fanny, soy serio me diga la verdad me diga la verdad me diga la verdad me diga la verdad ¿Pero que puedes mentir? ¿Pero decir que me diga la verdad? me diga la verdad me diga la verdad no te diga la verdad no te diga la verdad me diga la verdad me diga la verdad me diga la verdad ¿No? No te diga la verdad ¿Pero decir que me diga la verdad yo no creo no hay otros médicos Jesús Cristo Jesús Cristo tu te donna un hijo no le dice si tu te lo digas tu te lo digas ¿Y tú te deja de debar? ¿Cuándo más fuerte que tu bello? ¿Cuándo más te hampitamos? La persona démarcó a un hijo de su madre. ¿No? ¿Qué es lo que no? Númeru conozco. Pues a mi hijo. ¿Cuándo más te ha visto? Por la segunda parte, ¿ustedes suscritos? Fanny... ¿Puedes decir la verdad? ¿Puedes decir la verdad? ¿Por qué la verdad les améritas a mes agitistas? ¿Puedes decir la verdad? ¿Tienes que te expliquez un tema? Apéssala. ¿Puedes decir la respuesta? ¿Qué es eso? Pero quiero responder. Si te explico en tu caso la técnica de la médica. La técnica es normal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La madre, que yo quiero en tu mapas. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡No! Por ejemplo por ejemplo mi mamá, mi papá que era la mamá que me Gozó. Si no hablo de problema, me abierta a mi mamá. Si no hablo de problema. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá. Y, si yo iba a decir, 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 si yo iba a decir. Yo yo no he sido como esto en otra época, en época de que no se quede, en eso no cambió, yo no sé. Pero la familia, ¿qué te refieres? Tú puedes explicar que papá, tú dígamos, y dígamos, tú dígamos. Mamá, ¿por qué se llama? Me llamé al teléfono ¿no? No te llamas tule y la izquierda No te llamas tule y la suena ¿no? Me llamas tule Pero si te llamas tule Yo me lo hablé ¿no? 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 No lo comprendes absolutamente Yo tu jeune ¿no? 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué me permite que yo me accedí a un programa de la Zeraki? No. ¿Qué es eso? No. No. El papá tiene mucha atención. El papá tiene mucha atención. Que todo tema es caro. Quiere tu bien. Tu es devenue chef. Tu veux decir que tu eres la manager con el cuello. Tu as vuestes que tu seas una buena idea. Conto bien. El papá. El papá es una buena. Quedó mucho. El papá es una verdad. Y ya que nos pasis depuis longtemps. Y ya también años. Mamma, por lo que te puse Fanny, por lo que te puse, por lo que te puse. Porque te puse Fanny, por lo que te puse. Porque Fanny te ha perdido. L prensa a años que les 18,200 años, No hay problema, no hay problema. No hay problema. Si tu as hecho un problema, no hay problema. ¿Cómo te convierta? No hay problema. No hay problema. La misma cosa. No hay problema. Pero lo mismo. Tú, tú eres de verdad. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi nombre es el acceso a todo el mundo. ¿Papá? No se olvide. ¿Papá? Fanny Hazana Zim. Pero.. Zim me tiene que decir. Yo. Quieres quitter. ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gilove! ¡Gilove! ¡¿Qué tal cosa? ¡¿Qué? C'est ça. Si tu as un problema de Fanny, tu as un problema. Malgré que tu as un problema. Je ne crois pas qu'il va rester avec moi, s'il te plait. S'il te plait Vinny. Tu as un problema. C'est ça que tu as un problema. Madame. Madame. Ce que je te demanderais, Issa, il y a que tu as l'amakasi. Sois fort. Par rapport. Par rapport à mon examen de Salakibino. Il s'est fait que nous avons trouvé un microbe qui est un amitié. Il y a un trompe des fanotes. Et... Je ne sais pas ce qui est. Peut-être pour s'éloigner. Parce que... On se contrôle vraiment très bien. Et... À tout moment, je prends mes médicaments. Je me contrôle très bien. Et... L'infection manque aussi dans ma vie. En fait... Ça n'a rien à voir avec... L'infection. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Ils ont organisé tout ça. Ils ont des complications. Ils ont des complications. Ils ont des problèmes. Ok? Et maintenant, il y a une anomalie. C'est ce qui fera en sorte... Docteur, s'il vous plait. Moi? Moi, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec. Je n'ai rien à voir avec. Vinny. Puis, ils ont des problèmes car ils ne pouvaient pas. Je ne vais pas les parents. Je neическойs pas la peine. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas aller voir en mode referum. Il faut se répréter. No, 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 no. ¿Qué es eso? Todo lo que su hijo dijo, es verdad. Hay que tener un diploma en la medicina para cazar su hijo. ¿Djilov te ha dado cuenta? ¿No fue Fanny? Sí, es eso. ¿Djilov me ha pedido? Ok, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, escúchame. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar con Fanny? No. ¿Puedes hablar con Fanny? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la zona y balón es ali apresa son b ética fanny apresa hui hui badé diana oísa quito como casi ché un bienvenido quita gotata la que en la suisse bienvenu a su data que on a brice el domingo soto batalla que No, 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 no. ¿Papá? Mi padre cambió el espíritu de mi padre. Mi padre cambió la cabeza, mi padre cambió el espíritu. ¿Papá? Sí. ¿Papá cambió el espíritu? ¿Se puede cambiar tu papá? Sí, mi padre cambió el espíritu. Mi padre cambió mi pieza de la cabeza. Mi padre cambió mi padre. Mi padre cambió mi padre. Mi madre ha dicho que era el presidente de la iglesia. ¿Y él no escuchó? O sea, mi padre cambió mi madre, mi padre mi padre. ¿Papá si dibuja mi padre no escuchó? Es muy serio y sigue. Si tú te fuiste en comision de espíritu, tu te fuiste en renaz porque tú no escuchas. No es así. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo te has hecho esa idea? ¿He dijo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Que es lo que se hace? ¿Que es lo que se hace? Mejor la pregunta sobre el 80 El agua es muy bien Porque esa es la confianza ¿Y tú? ¿Pero decirle? ¿Y tú? ¿Que es lo que se hace? ¡Vamos a ponerle a la mente! ¿Y tú? ¿Qué es lo que se hace? La piscina de la defensa, la piscina de la piscina de la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, yo tengo una ecografía y tengo una cosa que te ofrezco. Los robots están aquí. Mi madre es muy bien, me gusta. Los pandillicos no tienen nada que me empiecen de que te descanse. No hay infecciones, incluso irinaires. Los amigos. Gracias por ver el video. yo como una persona que está en la vida eso es una gracia de la jeunesse que me confia en la providenta y le da a la vida y a la vida y a la vida y el agua y se convierte en un botchín se va y yo y ahora ya un botchín y se convierte en un botchín ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Fanny! Fanny! Sois forte! Cement que tu n'as pas besoin de toi... Que tu le vas a du mal vieux... Tu n'as pas peur ! Si tu n'es pas besoin de Vini... Tu es un médecin... Qui tu as besoin... Eh... Mais tu n'as pas besoin de ma médecin... Vini doit te faire un diplôme... Vini doit te rappeler à cause de la docteur... Et tu vas te faire un diplôme de pres... Vini... Fanny, antes de que la gente se voló en el caso de la jeffa, no debería ser un gran maldito. No, sé qué fue, no sé qué. Tu has souffert durante 2 años. Sin comparte 2 años, ahora ya lo que trabajas y a la vida de Dilov y no vivas en paz. Je n'en es tan incidión. Fanny, me explica. Lo que tienes que decir a Dilov es enceinte, es todo. No, te metiste. Tu le dices, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es Fanny? Así que la D.O. es un poco de recorpor de la Fanny. Si te cuidas a mi� dasselda, te cuidas de la Fanny. ¿Esto fue Fanny? A partir de la mañana recibe nuestro empate de la 가지고. ¿Esto es tan buena? Zama es castigo, ¿sabes? Depuis lo que dijo Zama es castigo. qué es lo que te digo ¿como qué es lo que hago? Hijo te dice ¿Qué es lo que hago? No, no te digo 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 Yo estoy hablando de nadie. Puedes ver la discusión entre ellos. ¿Qué pasa? Ya así, si tú lo ves aquí, se olvide que estás en casa, es una persona que te ha gustado, así que sí, ¿qué pasa? No, no, pero no, ¿qué pasa? No, 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 si no, 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 la cosa es que eso es que no se sienten de la cocina apésie esto es el cambo aquí d'un roma a la leme yo sé que en bala y faire con tu le show sí no voy a maté me voyó y el cabocchi no mails de melesina soucidia yo sé si es muy difícil de monito apésteo si c'était fácil j'allais No te voy a decir eso. Apase-te a mi culpa. Quiero decir que la mujer nos agitó. Tu le vas a sacanar. Ce n'est pas un riesgo de cata. Mi mamá dijo que el sufrimiento es pas grave. Mi mamá dijo que el sufrimiento es muy grave. Mi mamá dijo que el sufrimiento es así. Mi mamá dijo que el sufrimiento es así. Mi mamá dijo que mi mamá dijo que la mujer nos preguntó. La madre me salió y es la que me salió. La madre me salió porque me salió. Así que la madre me salió a Salina Grace. Gracias por la doctora Villini. Tendría que la madre me salió. Y el padre me salió. Ahora lo tenemos aquí. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 Si te gustó el servicio de las personas, te lo dices. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Te no puedes fazer el tiempo? ¡No! ¡El chino! ¡Una vieja! ¡Y yo! Si me muere la electricidad... Que la izquierda te desirame... Je ph塞 tu... Y yo... Te retrasen de cabeza.... Jtsenté bien.. Tu emprunteres... Te atrasen... En las veces... Tu me mueres... Las chicas están... Las chicas están en la pantalla... Los doctores gananlos... ¡Maitina suka! ¡Maitina, puntela y repita y a tu mamis en lo imbias! Tu te lo hablas porque tu sabes si tu sabas que tu te vas mal. No, tu sabes que tu sabras que tu vas, si tu sabras que tu auras mal. No te hablas para que tu te vicas mal. No te lo hablas, tu te lo hablas mal. Perdona, me dañá. Tu te pensas que tu me necesitabas. ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Mama! 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 ¿Todo bien? Todas las cosas que jueces, no te preocupes. Si, tú estás solo por el momento que te aboblas, te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Mamá? ¿Los sois чтоб que me déjara? Cómo va. No, no, yo no te preocupes. No, no, mi mamá. No, tu estas a forziré a tujo. No, no, no. Mámá, si tú sí pas a 25 años te desea, entonces te paras. Hernández, mímé, me dicen i, me dicen A ver si eran estas, me dicen que se iba en la calle O mi madre, mi madre, me dicen más Como están más me dicen es más Oye, el hijo, mi madre, me dice El hijo, mi madre, el hijo, mi madre Me dice que me dice que me dice Ustedes estudippen en mi casa ¡Muy bien! cuando tengo 5 millones de pesos, alguien se enfoca en 460 euros. ¡Porque el bingo! ¡Porque el bingo! ¡Papá! Mamá también tiene que ser mejor, así es un bebé. Mamá me tiene que ser mejor, por lo que hay 50 dólares en piensas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lagarde. au final est le test publié de mon sigarde. Mai? locale. Il y a eu l'appelé de mon pasif. Mi papá, mi papá. Hay que mucho más hablar conmigo. Mi papá es un hombre que necesitas. Mi papá es un hombre que sabe. Mi papá. Mi papá es muy bien. Mi papá es muy bueno. Mi papá es muy bueno. y el primer día en el día de hoy, en el día de hoy, malo que mi vida me hacía más allá del día. Me refiero bien a pensar en qué me voy a pensar en qué me refiero. En todo caso, realmente, me refiero. Por eso, me aporto a la pena. Me aporto a la pena. No, 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 ni la verdad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no me enamoran con mi amor? La realidad es que no me enamoran de su abuelo. Es que yo quiero que no me enamoran de su abuelo. Pero yo no me enamoran de su abuelo. Yo no me enamoran de su abuelo. Los de sus Pobinillas Los de sus�itantes sonido Las cosas que están en un mundo Los de sus propias Los de sus propias Bueno, pero para mí Te puedes hacer un poco de por 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 Me gusta mi hija ¿Quien es un buen día? No, no, no Si nos interese, el sector y el poder Estas personas... Si nos indones... hay un apóstol, hay un 這個 que va aigu eso No hay gente que estoy ayudando A la vez en la vez No hay gente que está reconcile Si hay gente que está haciendo Escuchemos Nosuuros saben Losan No hay nadie El grupo no hace mucho amor Si hay gente que está mal Losolanos saben Los que no hacen mal Los que estemos A vos hijos que hay un piloteco que hay breaks de很多 cosas que ríos. ¿Este puede que haya un piso que se puede hacerse el piso de todos los músicos? ¿Pero que hay que hacerla reglarte la pisa? ¿Pero, si él se suene la piso? Pues, lo que hay que hacerla ir a la piso. ¿Pero que hay que hacerle a la piso? Oloficial, hay que hacerla en la piso. ¿Ten lo que hay que hacerle? ¡No hay que hacerle un piso para hacerle! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Papa! Si tu me interesa la gente, tu me interesa la gente. Si tu me interesa la gente. Si tu me interesa la gente, tu me interesa la gente. ¿Ves a nuestro país? ¿No? ¿Puedes estar aquí? Pabla, por el momento que en un desantivellante. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. y es un día de hoy, se cierra en un día de hoy. ¡No, no, no, no. ¡Mamá! ¡Mamá, no perdré nada, mamá! ¡Mamá, Sivón, No, 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 no. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.